Soy mujer desde, de, todo ¿Nuevas historias? Nuevas historias, amor, ahorita todo es muy prematuro Hanna y yo llevamos componiendo, como Hanna dijo, durante meses Estamos ansiosos para que escuchen lo nuevo de HASH Pero, ¿qué les podemos ofrecer? Bueno, garantizar es un muy buen disco Van a ver varias personas involucradas en el disco Sí, Aureo Vaqueiro es una de las personas que va a estar involucrado Pero todavía es muy prematuro para empezar a discutir productores Lo que sí sabemos es que el Sencillo en la radio estará a partir de junio, julio Entonces ya se está acercando la fecha, estamos muy contentos No sé si no hay una vez que si caminar Si te muero no, no solo te puedo entender Si te muero, si te muero, si te muero, mi mano No sé si te muero, 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 si te muero y si te muero Hola chicas, el nombre es el patronato de Ralles y el pueblo de Ciudad Valle y les queremos entregar el reconocimiento que año por año lo hacemos a los artistas Muchas gracias, estamos muy contentos de formar parte de su feria y queremos agradecer a todos los medios de comunicación por acompañarnos hoy disfruten el concierto, al final es lo que Ashleyu más disfrutamos de hacer son los escenarios, estar con la gente directamente y obviamente agradecidísimos por sus nueve años que han estado con nosotros en nuestra carrera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!